Joaquín Iglesias Arnoldo Castillo Mi patria querida Verge el bello De aromas y flores Con la presentación de estas Dos grandes voces costarricenses El Consorcio Cooperativo del Sur Celebra sus dos décadas de existencia Un regalo exclusivo Para sus clientes Que se realizará este viernes 31 de mayo Mañana tenemos la celebración Del 20 aniversario del consorcio Que este año cumple 20 años El Consorcio Cooperativo del Sur Es la mamá, por así decirlo Del proyecto Vida Eterna Que es hoy por hoy Un complejo de asistencia funeraria Entonces, en agradecimiento Johan, a todos los clientes Que han confiado en este proyecto Durante 20 años Que al principio Hace 20, 19 años Confiaron en Don Miguel Que era el gerente Y confiaron en una maqueta Queremos este año Hacer una celebración diferente Queremos reflejar Lo que para nosotros Significan ellos La importancia Del profesionalismo Y de la calidad Que hemos ido desarrollando A lo largo de estos años Entonces mañana Tenemos un hermoso concierto Una velada Lindísima Con Joaquín Iglesias Y Arnoldo Castillo Dos de los tenores El espectáculo Llamado Los Solistas Es un regalo Para todos esos clientes Que confían En los servicios Que brinda el consorcio Es una actividad exclusiva Para nuestros clientes Ha sido increíble La respuesta Que hemos tenido Nuestros clientes Y el público en general Lamentablemente Pues no teníamos Venta de entradas Porque lo que queríamos Es agradecerle A nuestros clientes Esa confianza Entonces esperamos A un público De 500 personas Y también Pues darle Para mí Es un poco de Para mí simplemente Devolverle Para nosotros Como administración Y para el consejo De administración Y para las dueñas Del proyecto Es una muestra De agradecimiento Al pueblo de Pérez Celedón Por confiar en nosotros Por permitirnos llegar A donde hemos llegado A convertirnos hoy En la primera empresa De servicios funerarios Que instaló un crematorio En la zona sur A la primera empresa De servicios funerarios Bajo un modelo De complejo De asistencia funeraria Y pues que estamos Que también sea Una garantía Para nuestros clientes Y para los futuros clientes De que somos una empresa Completamente comprometida En brindar servicios De calidad De profesionalismo Y que este es solo Uno de los pasos Que estamos visualizando A futuro para el proyecto La convocatoria Para esta bonita actividad Es este viernes 31 A las 5.30 de la tarde A las 5.30 de la tarde A las 5.30 de la tarde A las 5.30 de la tarde